Mitos Presenta Vecinos de la colonia industrial dicen estar olvidados por las autoridades, ya que los problemas con las empresas han sido una constante desde hace ya muchos años. El humo, los olores, la falta de respeto de choferes de los camiones de carga, son lo que diariamente padecen y ahora el temor ante las explosiones registradas la tarde de lunes. En entrevista con Cecilia Durán Méndez, afirmó que los problemas con las empresas que se encuentran alrededor de la colonia industrial existen desde hace muchos años, porque finalmente son las empresas las que manejan químicos. Tenemos muchos años manifestándonos nuestra inconformidad, pero nunca nos han hecho caso. Los gobiernos van y gobiernos vienen y nadie. A las industrias químicas, a las fábricas de las que estamos rodeados, la química michoacana, la aceitera, la harinera, la pinosa, que hubo un incendio el año pasado, ustedes supieron, y estamos rodeados de peligros. Por su parte, Felicitas Pastrana, vecina desde hace 45 años de la calle Estaño de Citada Colonia, mencionó que el problema siempre han sido los olores fétidos que despiden las fábricas y el humo. Se han hecho escritos por parte del jefe de aquí de la zona, ha recabado firmas, las llevamos y nunca nos han hecho caso. Desde que estamos aquí, nunca, pero bueno, es natural, pues son fábricas. Ahora sí, como dicen ellos, nosotros nos venimos a meter aquí, pero yo creo que de alguna manera se pueden solucionar los problemas, que pongan otros aparatos para que no nos echen esos humos, esos olores, que son muy fuertes. Y con eso de las explosiones, pues imagínense si nos asustamos. De igual forma, Martín Eduardo Méndez Gámez, vecino de Citada Calle desde hace 40 años, mencionó que los vecinos se sienten olvidados por el ayuntamiento y por el gobierno del estado, ya que las explosiones registradas el lunes por la tarde fueron debido a las fábricas que se encuentran alrededor de la colonia. Yo digo que a veces las empresas tratan de ocultar algo y a veces los vecinos no nos hemos juntado para, ¿cómo se llama? Para, pues hacer un reclamo, ellos nos tratan de dar algún beneficio o invitamos a eventos deportivos o a eventos sociales para pagar un poquito lo que ellos, quién sabe qué traten o qué tipo de componentes manejen. Finalmente, en entrevista con Luis Humberto Cepeda Torres, uno de los vecinos que reportó las explosiones el pasado lunes por la tarde, dijo que aunado al humo que lanzan las empresas y el olor, también tienen que aguantar a los choferes de los camiones de carga, a quienes tránsito municipal o del estado no tocan a pesar de que se estacionan en lugares prohibidos. Se puede decir que si hay temor, miedo, puede decirse que sí, pero temor, cierto temor, pensando, nosotros pensábamos que era de allá o pensamos que era de eso, no directamente, pero sí, directamente, ellos no le dijeron a lo mejor a la persona que barriera su automóvil o su camión de carga o su camioneta de carga que le echara todos los residuos ahí, pero ahora es la falta y responsabilidad de ellos de cuidar tanto el entorno que se vive alrededor de la fábrica, yo creo que también es responsabilidad de nosotros, pero también de ellos, y esto pasó por la irresponsabilidad de ellos de que no cuidan lo que sus clientes o sus proveedores pueden hacer alrededor de esto. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratín.